Podría caer el cielo de golpe, podría llevarse la grúa a tu coche, salir de goteras al que vive abajo, podrías perder tu triste trabajo, que sea domingo y ya no seáis dos, morirte mañana y que exista Dios. Podrían odiarte, todos tus amigos, podrías querer tener un hijo conmigo. Podría ser peor, podría ser peor. Podría dolerte la muela del juicio, podría perder tu equipo del partido, viajar en el metro sin un hueco libre, podrías creer. Todo lo que dicen salir a la calle y no poder gritar, saltar una valla para viajar. Que haya elecciones, que ganen los mismos, podrías ir a votar. Alguien distinto, y que sea parecido. Podrías ser peor. Podrías ser peor. Podrías ser peor. Podrías estar equivocado. Podrías ser peor. Podrías tener razón, hacer de esto una montaña. ¿Podrías esta vez tener valor? ¿Podrías ser peor? ¿Podrías ser peor? ¿Podrías ser peor? ¿Podrías ser peor? ¿Podrías empezar a llover? ¿Podrías ser peor? Gracias por ver el video